Todo lo hago fatal, soy un desastre, mira que me jode hablar así, pero es la verdad y no me engaño, que sentido tendría mentirme a mi ya no soy como ayer, ya no me quiero y mis chistes no me hacen reír me meto en el bar, me pongo ciego, no me queda un colga con quien salir me pongo a llorar por ti, porque nunca supe darte lo bastante para hacerte feliz y hacer de tu vida, alegría constante quizá ya me dejó, por ser tan guarro, que a pecado me huele el pizarrín mi aliento peor, huevo podrido, gilón que tú estés a diez metros de mi no le hacía el amor, y yo me peía, y esto era por el gusto y rinín bien lo sabe Dios, que no era drede la primera vez de esto le hizo reír y me pongo a llorar por ti, porque nunca supe darte lo bastante para ser feliz y hacer de tu vida, alegría constante y me pongo a llorar por ti, porque nunca supe darte lo bastante para ser feliz y hacer de tu vida, alegría constante que no era darte lo tanto muy bien